Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros legisladores. Toda vez de que no hemos reglamentado, no hemos dado cumplimiento a la disposición constitucional para que los ciudadanos de este país puedan tener, ejercer su derecho a presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, la senadora Laida Sanzores, la senadora Dolores Padierna Lunas y un servidor, hemos hecho nuestra una iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva ley minera propuesta por distintas organizaciones sociales y movimientos que han enfrentado la problemática de la explotación irresponsable de los recursos minerales de nuestro país. Es una iniciativa elaborada, entre otras organizaciones, por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, por el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, la Asamblea Veracruzana y de Defensa Ambiental, en el caso de la minera Caballo Blanco, habitantes de San José del Progreso, de los Valles Centrales de Oaxaca y de Capulalpan, también en el Estado de Oaxaca, pobladores de La Mira en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, el Barzón de Chihuahua, representantes de la comunidad de Tetelas El Futuro en el Estado de Puebla, así como diversos movimientos de Colima, Guerrero y Chiapas que han contado con el apoyo de distintas instituciones de educación superior para la formulación de esta ley y particularmente de algunos académicos, en donde se busca enfrentar uno de los mayores problemas de irracionalidad en la explotación de un recurso natural que es de todos los mexicanos y que lamentablemente no deja ningún beneficio a nuestro país y menos aún a las comunidades donde se realiza esta explotación. Actualmente, más del 30% del territorio de nuestro país ha sido concesionado a empresas mineras en las que existen 850 proyectos mineros registrados hasta el mes de diciembre de 2012 en manos de 285 empresas, la mayoría de estas de origen canadiense. Estas empresas mineras prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la Nación y son proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto que utilizan enormes cantidades de productos químicos contaminantes y que dejan enormes pasivos ambientales. De acuerdo al análisis que ha realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, México se encuentra muy per debajo de países como Botsuana, Mali, Madagascar, Indonesia, Colombia o Guatemala en diversos indicadores fundamentales para el adecuado funcionamiento del sector minero. Nuestro país se ubica, de acuerdo a estos indicadores, en los últimos lugares con relación a los 79 países y regiones consideradas en dicho análisis en prácticas con procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad y normas laborales, entre otras. Por ello, la propuesta que hoy presentamos busca establecer con mayor claridad normas que permitan un manejo sustentable de estos recursos, de esta actividad productiva, pero también busca que esta actividad impacte favorablemente en el desarrollo de las comunidades y al mismo tiempo se obtengan recursos para el desarrollo nacional. Dentro de los ejes que contempla esta iniciativa, busca que la actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades. Se establece la participación vinculante de la población sobre toda la decisión, reconociendo los derechos de los pueblos originarios y las comunidades a participar en la definición y asignación de estas concesiones y el desarrollo de los proyectos. Se establece y se regula la licencia social a través de los procedimientos y consultas para el otorgamiento de concesiones para explotación y beneficio minero. Se establece un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y de los recursos naturales frente a las actividades mineras. Se separan las concesiones de exploración de lo que son las concesiones de explotación y beneficio minero, estableciendo para sus diferentes de vigencia, duración y prórroga. Se establecen límites que normen dónde no se puede entregar una concesión, así como en qué condiciones no se pueden otorgar estas. Se anulan las cláusulas existentes de confidencialidad que hoy ocultan información que deben entregar las empresas concesionarias al Estado mexicano. Se establecen regímenes diferenciados para la minería artesanal de lo que corresponde a la pequeña, mediana y gran minería. Se fortalece el sistema de inspecciones durante la operación de las compañías mineras, así como que se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor de volumen de minerales producidos a boca de mina y no sobre los ingresos reportados de las empresas, los cuales ocultan en gran medida el enorme volumen de riqueza que se extraen de las minas del país. Se elimina la protección por reserva fiscal a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco y se fortalecen finalmente los mecanismos preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la ley, incrementando las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones a dicha concesión. Estamos conscientes de que se han presentado otras iniciativas en materia de la legislación de la actividad minera en el país y esperamos que el Senado entre a una discusión seria y responsable para frenar el enorme saqueo de que es objeto de los recursos mineros de nuestro país y al mismo tiempo los abusos de los concesionarios frente a las comunidades en donde se establece esta actividad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senador. Gracias.